Donde había mucha gente que decía, no, pero la de acá es mejor que la de allá. Yo sé que todos tienen sus gustos diferentes. Pero así es, pero ninguna comparación es buena. ¿Por qué desmerecer el trabajo de la una sobre la otra? La una puede que tenga mejor voz que la otra, la una puede que tenga mejor afinidad que la otra, la una puede tener mejor video musical que la otra. Pero están trabajando y están enfocándose para hacerlo mejor, porque es lo que les gusta. Yo veía justo un video donde me salió el comentario de un compañerito de aquí, de John Valareza, de nuestro reportero. El eterno Chico Real. Así es, que él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nos ponemos a criticar si todas son ecuatorianas? Todas están tratando de sacar el país adelante. Todas están haciendo que de una u otra manera nos escuchen en otro lado. Sepan quiénes son de Ecuador, que Ecuador tiene talento de exportación. Entonces, ¿por qué tenemos que estar menospreciando a la una sobre la otra, comparando a la una con la otra? Apoyémoslas a todas. Si te gustó el video de Mark, perfecto. Si te gustó el de la otra, perfecto. Pero no compares, no critiques. Y peor de todo, no pongas esos malos comentarios, esas malas energías debajo de los comentarios de... Perdón, debajo del video de alguien que recién lo único que está haciendo es lanzar su canción. No le está diciendo nada a nadie. No está atacando a nadie. Ella simplemente está haciendo música porque es lo que le gusta hacer. Entonces, de mi parte, felicitaciones a todas las que están yendo adelante. A todas las que de una u otra manera están haciendo lo que les gusta. Están llenándonos con su talento.